ah mira ah me tengo que estar parado ah me tengo que cuando me... ay me me esca ay no me acuerdo de ser todo se acabo hasta nunca solo yo puedo lanzar esos rayos bonito ¿y cuántas de ran tienes? me lo tengo 32 gigas está guapo el chalto este doble está muy chulo tío mira que es chulo tú los cabeza caballo estos la cabeza toro bonito ¿una réplica del rayo de Zeus? increíble ¿incredible? que guapo soy coño mira una ráfaga de energía atravesó a Fénix era más de lo que podía soportar ¿qué? ¿me está ocurriendo? y entonces de repente se detuvo hay que soy un semidios las alas inhabilitaron el poder de los rayos estaban diseñadas de que salga la cara que tengo no veas tú y de repente sabes ya utilizar las alas y todo no veas mira estos son los tiempos de carga pues mira no hay tan no hay apenas tiempo de carga que guapo que guapo un inventor llamado Dédalo y sus alas extraordinarias puede que alguien copiase su diseño musito Fénix basura basura anda y si están malditas de verdad si atraviesa el puente roto mira como escalamos ah es que podemos volar no como ha volado antes tío ah no puedo ah mira ahí hay unas botas o algo vamos para allá como demonios voy para allá ¿podréis calar? no esa hay mucha pared vale pues tendremos que ir por ahí entonces ¿se puede correr? no va a torrarlo corriendo en plan de corre mijitas corre si nada gente que he tenido problemillas con el lo he dicho daba tirones y tal pero es que no entiendo o sea parece que el tema de los juegos los hacen para ordenadores de gama media baja tal cual no tiene sentido que peguen tirones o peguen lagazos en plan tío ¿sabes? que coño hace unos años pues todavía pero ahora mismo tengo un PC que joder ¿sabes? que si la 3080 que si el i9 no tiene ningún sentido que pasen ciertas cositas ah a ver mira que guapo corre corre amigo corre 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 si el juego se ve muy chulo se ve muy bonito que guay tío corre mira como corre va como que se me queda la cabeza atrás amigo uy pues menos mal no tiene esta mina no me lo creo tío en serio me he matado menos mal porque no quería volver otra vez ahí gracias ay eso es mi vida no me lo creo otra vez otra vez planchazo ay ahora no me mato cojones porque si vaya parquera ah porque me he matado antes ah menos mal que puedo escalar por aquí vaya estafada me han pegado ¿no? un minuto lo que hay aquí no se para que eres pero toma toma honguito honguito no se para que sirve pero me lo voy a llevar todo ah que puedo saltar de aquí abajo ah pues si puedo saltar de aquí creo que mejor pulsa para caer con impulso es que no me jodas es que no veas tú atraviesa el puente aguanta aguanta amigo aguántale me lo llevo ah esa es mi vida mira los jabalices mira el jabalí del demonio tú ah son varios ya he aguantado me ha pegado ¿no? me ha pegado toma lacha lacha toma toma puércole bonito mira ese tío espero que no buenas castañas nada el juego visualmente se ve precioso se ve muy chulo se ve muy guay la verdad según ponía en el menú creo que podía jugarlo con alguien más es decir podía jugarlo online o yo solo así que me imagino que sí ahora si alguien puede decir cuando sale oficialmente el juego perfecto vale pero no tengo ni idea aquí no había unas botas o algo hay 134 metros pues voy para allí primero era este ¿verdad? corre 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 vamos a ir primero a hacer por estas botas que están en aquel lado que ponen que están a 100 metros pero vamos 100 metros con mis pedazos de pierna eso me lo recorro nada ah mira están aquí otra vez los soldados estos hachazo es que lo bueno del ataque pesado ese es que hago ataque en área ¿sabes? vale o que esquivadita ¿eh? ah mira que bueno que guapo mira una nota guardia tú ¿sabes qué hago con esto? ah lo que da tontadillo ¿no? bonito sale el 3 de diciembre ah bueno pues mira lo podemos probar unos días antes no lo sabía ¿qué ha pasado? otra trompeta de guerra se supone que es aquí ¿qué tengo que hacer exactamente? ah es como unos obstáculos y tal ¿qué es esto? ha obtenido monedas de caronte ¿qué es esto tío? qué guapo ¿eh? una moneda extraña con la marca de caronte también robó eso tifón caronte estaba ahorrando para un puente guapa tío aquí todo lo que gastaba en oro tú madre mía sacían de oro ¿eh? sacían vamos salta amigo salta ¿no puedo saltar? no no puedo romper eso tío esa es ya está ya hemos hecho maldad ya nos podemos ir ya está si yo pensaba que eran unas botas tú lo que íbamos a coger vaya volvemos para nuestro camino let's go está guapo ¿eh? está muy chulo tío salvo desconocido que buscaba ayuda ¿quién crees que será ese desconocido gente? con este bueno tenía el hachado de atalanta ¿se puede subir por aquí arriba? ¿se podría subir? sí pero seguramente según esta stamina que tengo que tengo una mierda de stamina me pegaría una buena castaña contra el suelo ¿cómo corremos? nah no sé me mola visualmente mucho ¿eh? fíjate que no sé era como cuando lo vi digo hostia digo mola bastante digo brah igual me rayé mucho que sea como de dibujitos pero tiene cierta parte de realismo ¿sabes? como que no sé a ver qué hay por aquí esta casa derrumbada tiene todo mucho detalle tío uy estoy viendo una cosita y eso creo que es del v-sync ¿qué cojones tío? no sé no sé me ha quedado así es aquí arriba estoy viendo así como no sé estaría pidiendo la mira los carneros estaría pidiendo la que se podía correr por las paredes dale tiempo amigo ¿y esto? ¿una gorgona? ah las gorgonas se llamaban yo decía medusas tío las convierten en piedra cu cu lo sé que las gorgonas se las han puesto como súper bellas y bonitas ¿sabes? por eso era complicado no mirarlas porque en el momento que tú las mirabas te convertían en piedra agachate o escondete detrás de arbustos para reducir tu visibilidad si lo haces con cuidado podrás evitar luchas o lanzar ataques furtivos sobre tus enemigos sí pero es verdad ya va de Star Wars sí, sí pero de hecho la la gracia de las gorgonas ¿vale? o se suponía que era así la metodología es que eran tan bellas que los enemigos bueno los enemigos que las personas o quien fuera no podía evitar mirarlas entonces cuando tú le mirabas a los ojos ¡pa! ¿sabes? te convertía en piedra ataque furtivo ¡tómale! ¡uh! toma esta puerco mira ¿ves? ¡ah! de locos se se esquive de locos de locos de locos y pues me estás gustando el juego a mí me ha sorprendido para muy bien además que te vayan contando así historia griega mitología tal y cual me mola mucho tío me van a dar cuenta de forma divertida ¿sabes? los he visto en algún dibujo pero no puede ser si podía ser Heracles el más temible Heracles ¡ah! y se ven en el juego ¡qué guapo! desafió a Hera y consiguió lo imposible vistiendo esos brazales de Goku le gana pero Goku no existió ¡ah! ¡eh! ¡tú! ¡eh! ¡tú! madre mía ¡ah! ¡hostia de cabeza! ¡tú se me he tirado! ¿qué ha pasado? ¿qué haces? Ah, el espectáculo de alguien que vaya armado y se esconde, ¿sabes? Vaya parguela eso, también te digo Sí, me haces chulo, me haces flipado ¡Uy, qué guapa es esa isla con forma de tortuga, tío! Así que, Fénix, tras vencer a la gorgona que había atacado a Heracles ¿Por qué haces esa cosa tan grada con la voz? ¿Heracles? Sí, eso Se supone que hay que pronunciarlo así Te vas a asfixiar con tanto trabalenguas Como si yo pudiera morir No me lo recuerdes ¿Eh? ¿Qué es esto? Ponía llevar o algo Llevar ¿What the fuck? ¡Hades bendito! ¡Hilos a una posada! ¡Uuuu! ¡Qué bonito, tú! ¡Ay, va! Me la ha cargado uno, créeme Con fotito Ah, que puedo seguir llevando estas ¡Ahora, mira, mira! ¡Qué guapo, tío! Voy a pegarle esta de aquí abajo ¡Oh, vale! Nada, de locos Dice, tiene la misma voz del locutor de Borderlands No me acuerdo cómo era de Borderlands Era del robotito, ¿no? Nada, de locos Ahora, este cuerpo a cuerpo Gente, vamos a enfrentarnos aquí Como Dios debe En modo furtivo, chaval ¡Ah, me ha visto tú! ¡Opale! Toma, esquíbala, tú Me ves Y te golpeo, mira Nada, encima es súper rápido El tema del ataque, gente Nada Nací para esto, hermano Eh, ha visto, ¿eh? Encima te tiene Mira este Encima te viene Con ese indicador de impacto Como que te van a atacar, ¿sabes? Mola mucho Mira esa forma de Esa roca con forma de tortuga, gente Mola mucho Mola mucho, mola mucho ¿Al cuadrado para correr? Sí ¡Chu, chu! ¡Qué guapo! No sé, ¿qué se puede caer en la roca? Bueno, igual lo he descubierto ahora Con el poder, ¿sabes? Vale, 130 metros Está eso A 80 este Vamos a ir para acá Porque me imagino que será Mundo abierto, ¿no? Vale Ah, igual creo que antes Me he matado porque Me he pegado contra una piedra O algo, yo creo Súbete, amigo Mira, mira Qué chulo aquello Bueno, aquello un poco fumada Me te digo, ¿eh? Ah, espérate Vamos a descansar Que no te ha costumido ninguna Ah, sí, puedo ir por aquí Bonito, bonito Vale, bien Súbete, amigo Grande En el momento del combate Me parece bastante guay Eso sí, me están pareciendo Demasiado fácil Los enemigos, ¿sabes? Pero imagino que es porque Será el tutorial Por así decirlo, ¿sabes? Toma todos los oro Ongo azul, granada Y ámbar dorado Recoge ámbar dorado Para mejorar la potencia De tus pociones Puedes encontrar ámbar dorado Dentro de cofres Y los árboles De tronco brillante Vale Ay, madre Mira qué fuerza Estoy petado Ay, ahí hay otra cosa Y la misión estaba Ah, la misión está debajo de esto Pues espérate Voy a ir primero para esto, chaval Madre mía Dice Antes te mataste porque Ah, porque no tenía estamina Ah, porque me ahogué Vale ¿Tenía que hacer eso? Sí, ¿verdad? Sí, porque no puedo cogerla Vale Sí, pues puede ser Totalmente Sí, sí, puede ser eso Antes me Cuando me caía al agua Era porque no tenía estamina Muy cierto Vale Se supone que la marca Me dice que está por abajo A esta altura Pero no sé por qué A esta altura Te puede ser, ¿verdad? Sigue al hombre A la fuga Hasta la isla de la tortuga Estoy aquí ya Vale, se supone que está más abajo 35 metros 30 Vale Me dice que está por aquí No sé qué Dios, ¿esto qué es? ¡Eh, tú! ¡Chaval! ¿Dónde está? Era el rubiales, tú No son de dos rubiales, este Vale, pero a este lado ya hemos ido Bueno, hemos ido para arriba Igual seguramente está de frente Seguramente está de frente, ¿verdad? Va a ser por ahí, ¿verdad? Sí Eso va a meterse dentro, ¿verdad? Exacto Ah, qué guapo, ¿eh? Mira el oro como se ve Qué bonito Voy a coger primero a esta gente Mira esto, mira qué guapo Ah, esto es faraónico, tú Es de egipcio No sé ¿Cómo puedo entrar? Gente, me ha dicho algo No me he enterado ¿Voy a tener que hacer algo con esto? Ah, es con eso, ¿no? Tengo que ponerlo encima o algo, ¿no? Sí Venga aquí, amigo Déjate de tanto disparar ¿Ves? Una Vamos a ver con... Vaya, pero es con puzzlecitos Vale, es este, es este ¿Puedo cogerlo? Sí, vale Qué bonito, ¿eh? Con puzzlecitos y todo ¿Te activas o qué? No se ha activado Ah, tiene que estar, jo, macho Tiene que estar ahí, justito, justito Caída libre Ahí, ¿verdad? Vale, ahí está Grande, mi titán Bonito Si ha caído a esa cámara Te salvaré Lo prometo Brecha Pues para allá que voy Voy, va Para adentro Dice ahí Dice, ahí vive Midas ¿O por qué todo de oro? Pues porque eran así de bonitos Estos dioses y tal A ver si lo he entendido De esa zona de Odiseo Tal cual Fénix, que era muy buena persona Se propuso ayudar al misterioso desconocido Pero sin olvidarse De que estaba cada vez más cerca Del templo de Apolo Y de encontrar una solución A la terrible maldición Que había caído sobre su hermano Y el resto de soldados Anda, qué gran idea Aprovechar la narración Para eliminar mis errores Zeus, que era muy buena persona Convirtió en mosca a su primera esposa Y después se la comió ¿Cómo? ¿Le hiciste eso a Metis? Creía que estaba en Babilonia Visitando a su hermana Uy No sé cómo se tira los objetos, gente Pero bueno Supone que no todo Es eso, pero bueno ¿Y ahora eso? Amigo Porque eso es a distancia Vale, vale El de esta algo así Lo dejo caer Vale, vale ¡Nada de locos! Esto es super easy ¿Puedo romper esto? Sí, pero soy imbécil, ¿no? Según parece Ah, no, que esto es para No me puedo llevar esto, ¿no? Vale Son muy bonitos Pero para ellos Qué guapo esto, gente Mira la columna Así con forma de leso de serpiente y tal Mola Está chulísimo esto Vale, venga Otro puzzlecito, ¿no? Vale Ah, bueno Tengo que escalar esto directamente, ¿no? No Ah, vale Que es simplemente así Ah, vale Es para ponerme encima Soy un poco imbécil, ¿no? De vez en cuando Vale, por dios Joder Tengo una fuerza subhumana Lo que te digo Ahora, aquí lo dejamos caer tranquilamente Esa es Agárrate, mongolo Venga, hombre Tira para arriba No se agarra, tío No se agarra, tío El mongolo este What? Dentro no hay nada, ¿no? Hay una puña de mierda Ah, igual puedo 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 Que se cae No, mira Esta ropa Tengo que tardar menos Tirando arriba Que otra cosa Igual puedo conjurar Varias, ¿sabes? Cogerla, amigo La pongo esta aquí Igual puedo coger otra vez No Vaya por dios Pues no La pongo aquí Aquí no puedo hacer nada No Es que tengo que hacer, gente Pégalo a la pared ¿Está pegando a la pared? Igual tengo que pegarlo A otro sitio Así misterioso Que no me hayamos visto Es que Ah, venga ya, hombre Pues esto Venga, loco Ya te llegaba Vaya estafada, amigo Date cuenta, ¿eh? Esto es un punto de control Simplemente, ¿no? Ah, estafada Nos ha pegado, ¿eh? A ver ¿Qué es lo que hace aquí? Una cajita Nah Sos re bárbaro Nah Re bárbaro Está guay, ¿eh? Te vas a ir a los puzzlecitos y tal Mola, tío De Melo el sniper Joder, ya te digo Seguramente igual no tiene que hacer ni eso, ¿eh? Seguramente tiene que cogerla E ir así tal cual No sé qué Pero le pica un zuragazo ¿Hay algo más? La marca de Ithaca Odiseo 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 Oh Nubia del arco Eito potente Buenas, Reistar Bienvenido Toma Mira que miraba De follao, ¿eh? Qué guapa Las imágenes de Estacio Buenas, Jalu Bienvenido Ah, esto es un poco práctica, ¿no? Para el arquito Tiene que pegarla eso Y esa RT Disparo cargado Nah, de locos Espero que no se me quite Vale Me recuerda mucho a la película de Hercules Eh... Te acuerdas de dibujos, ¿eh? Nah ¡Saaat! ¡Oh, qué guapo! ¡Qué guapo, tío! What the fuck Digo, me está flipando el juego, ¿eh? Nah De loco Para que eres... Ah, vale Simplemente para eso, ¿no? Está muy guapo, ¿eh? Te digo Me mola mucho De momento Sorprendente No esperaba gran cosa No me engañaron, ¿eh? Pero De momento Bonito, bonito Otro más Más poder de Zeus, tú ¿Cómo que los niños de ahora Juegan a las conchas? Claro, en aquel momento Aquí van a jugar a la convoy, ¿no? No existía, ¿sabes? ¡Más rayito! ¡Rayito! Mira qué cara de truán, ¿eh? Mira, este es el tiempo de carga, tío Tiene muy poco tiempo de carga Bonito Me ha gustado Es un God of War, pero combinado con la peli de Hércules Sí, tal cual Del estilo Con Ases y Cris y tal La velocidad de Aquiles La velocidad de Atalanta El ingenio de Odiseo Y la fuerza de Heracles Phoenix estaba listo Para enfrentarse A lo que le deparase el futuro Eso sí Al que venía a buscar Ni por asomo Le hemos encontrado, ¿eh? ¿Eso es todo lo que tiene? Buena suerte Dice Ya, dice Pero que son las conchas Una concha Es un molusco ¿Sabe? Pasa que los que son argentinos Dice Una concha La concha de la Lola Y se le ponen los ojos de Chiribita Ah, mire Me canso también el agua Qué guay, ¿eh? Me mola, me mola Que no tengas todo infinito Por así decirlo ¡Eh! Pajaritos Toma Carga, carga, carga Toma ¿Qué mierda de pájaros ese, tío? Ah, son arpías, ¿no? ¿Tú con las fechas infinitas? Sí, ¿verdad? ¡Oh! Mira, macho Un atacadito combinado Guapo, tú Porque no sabe que soy un crack Soy como Julio Iglesias, chaval Te mire tu embarazo Qué guay, tío Además, súper Sabe intuitivo Tal y cual Y choque, y choque Mira cómo corro ¡Ole, ole! ¡Guapo! ¡Oh, no! No me han visto, ¿verdad? Ojalá se muera el desconocido Ojalá se muera el desconocido Me dice el cabrón del Zeo, tú Mira cómo te esquivo los rayos, eso Dios, es que estoy potente, chaval Me llevaban Hércules El Superhéroe Y villano Vamos a caer el primer asiquitito, ¿vale? Que esto tiene menos vida y tal Esquivamos Creo que me iban a pegar Ahí viene, ahí viene ¡Uh! ¿A los pies les puedo pegar? No Ah, mira Tengo flechas que se recargan, tío Qué bueno Bueno, estos tienen más viditas, ¿eh? Bueno, tienen el mismo edante, creo Pero ¿Dónde vas, chaval? A ver, que se me carga los estos Cuidado Cuidado No soy capaz ¿Por qué me he quedado atajado aquí? Lo siento, amigos Ahí está, ahí está Y ya muere A ver Me va a pegar tú, tonto Me va a pegar tú Ah, es que le quito lo mismo que Fede Con un hacha O sea, con un flechazo Le quito lo mismo que con el ataque Es pesado Nada, está guapo Ah, es verdad Lo de la flecha dirigida También gasta esta mina Está guay, ¿eh? Persona en apuros ¿Cómo será? ¿Quién será? Si hubiera querido hacerte daño Antes lo habría tenido muy fácil Para apuñalarte Cierto es Bueno, me iré yendo ¡Ven aquí, cagón! ¡Guacho, bajás! Un nombre curioso Gracias por la ayuda ¿Quién será este, tío? ¿Hércules? ¿Puede ser? Bonitos brazaletes Gracias Estaba de camino al templo Se lo ha robado Para ver al oráculo No Yo también Está justo allí ¿No tiene dos brazaletes? Cualquier ayuda será bien recibida Deberíamos ir jun... No tiene dos bra... ¡Más ropa los brazaletes! ¿Será puerco? Mis brazales Menudo ladronzuelo Pero serás Pero si te he salvado Agítelo el brazo, hijo ¡Ajítelo! Sé cómo te sientes Uno hace todo lo que puede Por ellos Y luego te traicionan Dios, esto tiene demasiada Fodencia, ¿eh? ¿No puedo cogerlo? No, es demasiado pesado, tío ¿Es como irá? Este No, es demasiado pesado, tío A ver, espérate ¿Me voy a pegar así? No No, demasiado pesado para mí Vale, pues tendremos que ir aquí Amigo Porque esto va a ser como una especie De lobby extraña Vale, no Tengo que resolver todo esto antes Vale Ve con el oráculo Sí, pues iré con el oráculo Pero cuando encienda esto No Vale, pues tenemos que resolver este Ah, me puedo tirar aquí, ¿verdad? No Me puedo tirarme porque yo lo A ver Vale, dispara flechas de fuego A través de una fuente de fuego Para prenderlas Ah No ¿Y ese despliegue? ¿Quién diseñó esa entrada? ¿Una acróbata? ¿Una prestidificadora? Ay, perdón ¿Este es Prometeo? Ah, ese es el oráculo Bueno Que te vea Podría revelarte más misterios Que granos de arena Hay esparcidos por el suelo ¿Qué pregunta deseas hacerme? Oh, sabio oráculo ¿Cómo puedo revertir la maldición Y devolver la vida a todos? Vaya Menuda 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 ¿Qué bonita me has hecho? Qué bueno No lo sé Es un misterio Bueno ¿Y cómo puedo recuperar los... Tampoco lo sabe Ah Otro misterio Madre mierda Oráculo, tío Por eso he venido a verte a ti Al oráculo Qué loso Oh, claro Pues verás Te cuento Hostia Solo soy un sacerdote El oráculo fue petrificado Pero el humo aquí Es hipnótico ¿No te parece curioso Que la arena y el trigo Tengan granos Y además sean Dorados? Está fumado, tío Y hablando de dorado ¿No has visto a un tipo Con el pelo así? Voy a irme Sí, mejor Porque vaya Vaya inútil Tenemos aquí Por sacerdotes, tú ¿Qué te hace gracia? Que has usado dos veces ir Pero aún estás aquí Han convertido a mi hermano en piedra Y no puedo salvarlo Ayudo a una persona Y me roba Y lo único que haces tú Es reírte Vaya Has acertado todo A ver si eres un oráculo Sí, por supuesto Cuando salgas Tráeme algo de comer Tengo Hambre El padre que esperas No es tu semejante En la cima Manantía vencerás Al instante El monstruo Renkea Abunda en defectos Del linaje divino Una Dalit sin tacha Los hará Suyos Después de robárselos Al builadino Con la ayuda En la ofensa De neraldo alado Más pronto que tarde La piedra en carne Estorada Lo vea tú El amigo Verla en el mar La forja se enciende Plumas de ingenio Criatura que entiende Primer vástago de Tetis Que al padre destrona Adalid en la cima Llegó ya tu hora ¿Qué significa todo eso? Menuda profecía ¿Tú crees? Bueno pues Espero que no se deshacen los humos Buenas de TuGamer Bienvenido Hola Yoba Que guay ¿Entendré a hacer algo? Porque yo no 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 Hice una profecía ahí un poco Bueno pues a ver si sale algo Pelillos a la mar Pelillos a la mar Si soy guapísimo chaval Que vas a decir mi cara Te estrujo la cara Contra suelo Flipao Si es un poco crestómano Estará aquí enseguida ¿Quién? Tengo justo lo que necesitas Para llegar a tierra firme Buenas tardes a Emircente A ver que tiene ¿Dónde estarán las alas? Ay que me ha quitado las alas también ¿Estas? ¿Quién es el ladrón ahora? Y no me sea espetulante Que aún no sirven para volar Tienes que encontrar La otra pieza ¿Cómo que volar? Céntrate Primero Ánfora ¿Está ahí dentro? Empezaré los preparativos Reúnete conmigo En lo alto del observatorio Con el ánfora Nada El juego se ve brutal Tío Está guay No lo entiendo Estás en grave peligro Déjame que te ayude Ah Vale Pero Sobre lo que dijiste antes La vida te va a pensar ¿Por qué?